El Alto Cero El Alto Cero El cariño que te tengo No te lo puedo negar Y se me sale la guardita Yo no lo puedo evitar El Alto Cero Voy para Macaray Llego a Puerto Voy pa' Mayarín Ahora Cuando Juanita y Chan Chan En el mar se añan arena Como sacudí el jive A Chan Chan le daba pena El Alto Cero Voy para Macaray Llego a Puerto Voy pa' Mayarín Que pena le he dado El Alto Cero Voy para Macaray Llego a Puerto Voy pa' Mayarín Mayarín Véjate al camino de paja Que yo me quiero sentar En aquel tronco que veo Y así no puedo llegar El Alto Cero Voy para Macaray Llego a Puerto Voy pa' Mayarín No puedo El Alto Cero Voy para Macaray Llego a Puerto Voy pa' Mayarín Ah De Alto Cero Voy para Macaray Llego a Puerto Voy pa' Mayarín De Alto Cero Voy para Macaray Llego a Puerto Voy pa' Mayarín Eso es el viaje Que hizo Francisco Repilar Mayarín Llevando el son De La Habana Hasta Europa Pampa Mayarín Con su sombrero Un buen cigarro Y con el cuatro Pampa Mayarín Llegaste a mí Para aclarar Algunas dudas Pampa Mayarín Definitivamente Del son Haré mi patria Pampa Mayarín Te agradezco Con respeto Y con mucho cariño Pampa Mayarín Ahora yo me encuentro bien Con este ritmo Pampa Mayarín Que va pa' Mayarín Que va pa' Mayarín Que va pa' Mayarín Pa' Mayarín Llegué yo al puerto Pero me voy Para París De Alto Cero Voy para Macaray Llego a Puerto Voy pa' dónde Mayarín De Alto Cero Voy para Macaray Llego a Puerto Voy pa' Mayarín De Alto Cero Llego a Puerto Llego a Puerto Voy pa' Mayarín Saludo a Cuba Y yo te voy De Alto Cero Voy para Macaray Llego a Puerto Voy pa' Mayarín Llego a Puerto Cero Llego a Puerto Y yo te voy Y yo te voy Gracias por ver el video